Buenas tardes, mi nombre es Andrés Miranda, represento a cuarto de base, despertivo, de la unidad educativa, Paulino Milaguer Herrera. Mi maestra es la licenciada Caterina Yubicura. En 1984, nuestro querido Cantón Milagro se creó una escuela a su nombre, la que hoy es nuestra unidad educativa Paulino Milaguer Herrera. Querida escuela, este es el aniversario, por eso queremos celebrar y agradecer a los actores principales por el proceso de creación, fortalecimiento, desarrollo y una gran institución. Hoy es nominada unidad educativa Paulino Milaguer Herrera. Con todos nuestros sueños y anhelos, quiero a los cuatro vientos gritar que viva nuestra escuelita. Gracias.